Un mensaje, qué malo que sos conmigo, me dijo ayer, tremendo. Dejá de pelearme. Dejá de pelearme eso. ¿Por qué? ¿Qué la peleó? ¿Por qué? Sí, sos peleador, siempre me tirás, dale. Yo no había dicho nada ayer, usted después te salió en todos los programas diciendo no, porque no, porque me critican, que yo tal cosa, se peleó con Coti. No, yo no me peleé con nadie. Bueno, sí, se peleó ayer con Coti, sí, ayer se dijo, sí, empezó a pelearse ahí con ustedes con Coti. ¿Yo qué tengo que ver? Es un tema de corriente, como que nada, a ver, como que acá es a uno de Bolívar que yo no me lo fume mucho, de donde yo nací. Es obvio que me voy a pelearle. Pero tenés a alguien que no te fumás de donde viví siempre, en todos lados hay eso. Y vos no te la fumás a ella. No me cae bien. Perfecto, yo sincera, te escuché decir eso, perfecto. La verdad que no. A mí me caes bien vos y me cae bien ella, no sé, pero bueno, entre ustedes no hay onda. ¿A vos te cae bien Lourdes, Coti? Sí. No tenemos micrófono de aquel lado, pero ya lo vamos a llegar a tener. Sí, sí, totalmente. Llegan los micrófonos, ¿eh? Tardan, pero llegan acá. Es como el disco rígido, ¿entendés? No anda de entrada, pero después... Después arranca. ¿Qué pasa, abuelo? La verdad que son dos divinas mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? No, eso no se discute, pero ella va por todos los programas hablando de mí, pero viene acá y se hace la que no me conoce. Porque si va a andar por los programas hablando de mí, no quiere que yo me defienda, me dice acomodada. ¿Acomodada en la silla? Sí, tranquilamente. Donde vos querés estar, pero... Upa, upa. Perfecto, pero... O sea, no va a haber un acuerdo. No. ¿Sabés qué me molestó ayer? Estoy muy a favor de Anita y del bicho. Sí. Vos también me mofaste mi coreografía. Yo también te quedé. Sí, dijiste que no te gustaba el flamenco. No. Y le fue bien. No fue súper bien. Y al contrario, le di suerte. Aparte, sos vos el que elige los temas, los ritmos. Exactamente, claro. Pero por eso mismo, todo lo que yo digo que no, para que ellos digan que sí. Ah. Exactamente, exactamente. Te cambió el tema. Señores, vamos a ver. Ya dije hoy, ahora vamos a hacer ritmos griegos, ritmos árabes, ¿no? Qué bueno. ¿Ya se lo comieron el favor? Daría buenísimo. Basta de cumbia, cuarteto. Bueno, señores. Vamos a querer todo cuarteto, cumbia. ¿Qué hacemos si llegamos a la gana 20? ¿Cuál es el próximo ritmo? ¿Cuál es el próximo ritmo? Bachata. Bachata, me encanta. Decime que te gusta. Me encanta, amo la bachata, me encanta. Yo no sé qué es conveniente que yo ame tanto la bachata. Votación para Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba en Flamenco 26. Hoy se van dos parejas. Y el voto para Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba es un... El voto de Mori es un... ¡10! Señores, están entre los mejores del certamen, entre los mejores 26. Besos al streaming. Felicitaciones. Los quiero, me gusta este grupo, ¿eh? Me encanta. Pero no está Coty justo ahí hoy. Me encanta ese grupo. Ahora se acordó que existimos. Le contestó ahora, ¿eh? Qué picante se pone esto. Ahora se acordó que existimos. Hasta hace un rato no se acordaba, no entiendo nada. Se acordó ahora, sí, sí. Todos en algún momento, viste, no te acordás de tal cosa y por ahí te acordás. Yo no me acordaba hoy. Estaba recordando y digo, ¿quién me dijo lo del bóligo? Porque yo dije, yo a mí no me gustaba. Pero alguien me lo había hecho y compré, y me acordé que era Ángel. Mira.